El laboratorio clínico del Hospital Dr. Agustín Orán fue galardonado por la calidad y excelencia en su desempeño en las secciones de química clínica, hematología, parasitología, bacteriología, inmunología y uroanálisis, por haber calificado dentro de los mejores laboratorios del país. Al respecto, el director del nosocomio, Marco Antonio Cetina Cámara, detalló que esta área obtuvo el reconocimiento REIPACAL por ser uno de los mejores laboratorios de la República Mexicana, entre más de 3.600 de sus instancias homólogas de todo el país. El funcionario estatal señaló que ambos reconocimientos son otorgados por el Programa de Aseguramiento de la Calidad, un proveedor de ensayo certificado de aptitud con acreditación internacional. Por su parte, la jefa del laboratorio clínico del hospital, Rosaura Palma Pech, explicó que se ha incrementado el número de áreas que participan en el PACAL, entre ellas la de química clínica, inmunología, uroanálisis, bacteriología, coagulación, parasitología y hematología. Asimismo, Palma Pacheco indicó que estos reconocimientos no son los únicos obtenidos, ya que el laboratorio ha ganado diplomas especiales por su desempeño sobresaliente y ha calificado con excelencia en las áreas de química clínica, hematología, parasitología, inmunología, uroanálisis y coagulación, refrendando que se trata de uno de los mejores laboratorios de México. Lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!